La Xunta, con más de 8.200 autocitas de jóvenes ya adjudicadas, celebra su interés y se disculpa por el colapso vacunación de menores de 30 años. Foto de archivo, Arxina Santiago de Compostela, 7 de agosto, Europa Press, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado el especial interés que los jóvenes gallegos están mostrando por vacunarse, al tiempo que ha pedido disculpas. Por las molestias que haya podido ocasionar el colapso en la web del SERGAS registrado en las primeras horas de apertura de las autocitas para nacidos entre los años 2000 y 2005. Según los últimos datos que ha difundido la Consellería de Sanidad, a las 14,20 horas de este sábado se habían despachado 8.202 citas, a las 9,00 horas se abrieron los huecos comprometidos para unos 25.000 jóvenes de entre 16 y 21 años. Pero, además, las autoridades sanitarias gallegas informaron de que se llegaron a gestionar en torno a 300 citas cada 10 minutos y hubo picos. De hecho, hubo un pico de 1,6 millones de solicitudes, por personas que reiteraron varias veces la petición. Tanqui Griegao Ufor Batching preguntado al respecto en un acto en Santiago, el vicepresidente Rueda aludió al elevadísimo número de peticiones que colapsaron el sistema y pidió disculpas por ello, pero también ha apuntado que se trata de un magnífico síntoma que evidencia el interés del colectivo más joven en inmunizarse. Vamos a atender, mediante este sistema, a todos cuanto nos sea posible sin descuidar el sistema de vacunación por edad, con el que la exunta mantiene el criterio y es el más conveniente, ha explicado Rueda, en declaraciones a los medios. Petición de más vacunas finalmente, ha aprovechado para insistir en la petición de que haya más vacunas y ha pedido que las de Pfizer que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la cumbre de presidentes de Salamanca, lleguen cuanto antes. De hecho, ha recordado que Galicia tiene menos dosis que hace unas semanas y la capacidad de administrar muchas más.